el día de hoy voy a hacer una rutina para mujeres embarazadas o para personas que tienen alguna discapacidad que están operadas de la tercera edad personas que tienen que hacer ejercicio espero que les guste no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!